Entonces, mira, este es un mapa, no sé si se pueda ver, tendría que, si estás en un teléfono, pues apenas se puede ver, pero ahí está Los Ángeles, al centro, y luego un puntito que está azul, pero donde está el puntito azul, hay un área que está rodeada con una línea roja. Eso significa, porque hay un aviso abajo ahí que dice Excessive Heat Warning, es decir, es un aviso, es un aviso de las autoridades sobre la ola de calor, inclusive hoy venía manejando y en un anuncio que decía Heat Warning, tenga precauciones, tome mucha agua. Ahí estamos los dos, no tengo el lugar de fondo, y antes de que se me olvide, le mandé la invitación a Roberto Arguello y a Ofelia, ellos se supone que están en Port Wainimi, no hombre, yo tengo una casa ahí en Port Wainimi, cerca del mar, y el clima ahí es precioso. Me imagino que la temperatura ha de estar en los 70 grados Fahrenheit, que serían, a ver, Fahrenheit, 70, voy a ponerle 77 Fahrenheit, en Celsius sería, en Celsius sería 25, qué agradable. Óyeme, entonces.